Hola chicos y chicas, aquí estamos en un video más para el canal, estamos una vez más en Omori con Amori El episodio de hoy iniciamos desde aquí simplemente porque mirando si era capaz de oprimir el botón que no pudimos oprimir al final No tengo ni idea de cómo se oprime, vi esto Lo cual, no va a mentir, me ha hecho mucha gracia ¡Ayúdanos! Y ya eso es todo Hasta por mí dejaba el video aquí ¡Oh fuck! Está muy fuerte Ya Bueno, en el episodio anterior terminamos todo esta mazmorra, joder que larga era la mazmorra Y vamos a ir al mundo exterior, al mundo de verdad, donde probablemente volvamos a las misiones secundarias normales Hay alguien a quien le debo entregar chistes, hay más mazmorra, me cago en todo ¡Encanto ya me caes mal! Bueno ya me caía mal de base, pero ya me caes muy mal Ahí vi un botón En la mesa anterior también se me hizo un poco más largo de lo normal, pero en serio, quería acabar la mazmorra, o sea... ¡Más mazmorra! Amor y... ¡Viva! Por fin hemos salido del castillo de encanto Me pregunto qué pasará con ese gran evento para el que todos se están preparando Extraño, no veo a los topobrotes de entrada por ningún lado ¿Dónde podrían haber ido todos? Oh, debe haber una salida oculta en alguna parte Vamos a echar un vistazo a cualquier cosa que parezca sospechosa ¿Esto es sospechoso? No ¿Esto es sospechoso? No ¡Pues vi uno ese día! Pues... Hola señor laberinto Pues esto tiene que ser para aquel, pero no veo nada No veo nada, debería estar algo flotando del agua más tarde si hago algo en concreto Ok ¡Ay! ¡Eso ha dolido! ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? ¡Eso arbusto de encanto! ¡Acabo de disparar un láser! Creo que me estoy desangrando, chicos Tiene que haber no maneras de hacerse de ellos ¡Ah! A ver, encontremos la máquina anti láser ¿Podemos disparar desde aquí? No Bueno, encanto, ¿tú lo has querido? ¡Ya! ¡Demonios, he fallado! ¿A qué le estoy intentando disparar? ¡Qué el tonto! ¡No vas a acertar lanzando así! ¿Por qué no intento apuntar por una vez? ¡Oh! ¿Apuntar? ¿Puedo hacer eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Hasta te puedes apuntar, ¿quién? A veces puedes ser idiota, pero no tanto Bien, lo haré lo mejor que pueda Ok, curiosa mecánica Un hongo aspecto sospechoso ¿Quieres darle un mordisco a un hongo? ¿Por qué no? O sea, darle un mordisco a un hongo Siempre ha salido bien No hay ningún rastro en la historia de la humanidad Donde me diga que eso ha salido dos puntos mal ¿Qué estoy viendo? ¡Bienvenido al más allá! ¡Ay, se oye que no voy a haber comido eso! ¡Bulboso! Tus ojos me dicen que anhelas aprender ¡Excelente! ¡Excelente, excelente, excelente! Te enseñaré mi huevo ¡Ven! No, no quiero ir a ver su huevo, señor ¿Esto qué es? Ah, he procedido a comérmelo sin... Ese hongo no me pregunté si quería morderlo Antes... Hola Un bulbo duro ¿Puedo escuchar algo luchando en su interior? ¿Puedo... Escuchar esta lucha interna? Eh... Lucha interna Ok Tú no tienes la misma brocha de los... El brillo en los ojos que el bulboso Él es el único del que le enseñaré Parece que tú eres el único capaz de... ¿Quién es el... ¿Quién es el gogadicto? ¿O morir es el gogadicto? ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Excelente! Ahora observa, Omori Los bulbos duros como el que está detrás de mí Contienen criaturas como yo Sin embargo, no podemos escapar por nuestros propios medios Con una técnica de corte muy específica Y en quien cada uno podría liberarnos de un esco fatídico Destino el apuñalar Correcto Sin embargo, dominar esta técnica lleva años Incluso décadas Pero como estás en las gogas Va a ser un par de segundos Se apta a aprenderla... No sé cuánto tiempo te llevará Aunque con el tiempo Creo que lograrás grandes cosas ¿Estás listo para asumir el desafío Y convertirte en mí y su pueblo? Ok Omori Omori entena durante mucho tiempo Han sido los cinco minutos más dolorosos de toda mi vida ¡Excelente! 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 ¡Has crecido tanto! La tienes más grande ¡Huevos! A diferencia de este bulbo detrás de mí Ahora córtalo usando tu trinca perfeccionada Para que pueda vivir Ok, hora de matar ¡Bien! ¡Por fin, soy libre! ¡Excelente! 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 Toma, esto es un regalo de mi parte Has obtenido diente de león Me venía así de pequeña durante años ¡Excelente! 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 Porción de mermelada Me está preocupando que ven tanta mermelada O sea, voy a morir muy fuerte Bueno Ahora estoy haciendo más mierdas aquí con... 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 con Kel Con Kel Parte importante Kel Bien Oh, pues pare No me había dado cuenta que... Que esto estaba ahí siquiera antes de que... Me dispara... Me procederá a disparar Se tiró gofre Oh Eres matable Alex el estimado Como miembro de la estimada élite Tengo una palabra clave Especial que ocultar Pero tú probablemente no sabrás nada de eso ¿Puedes comenzarlo tú, Hiro? No, no puedes Botón ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Esto dónde me llevo? ¡Eh! Ya Yo he estado más feliz en toda mi vida No eres Kel Podría haber apuntado ahí Por el momento estaba siendo bastante relajado Eso, medio que eso, ¿no? No leí Joder Habrá algo especial por liberar todos estos laberintos que hay por acá Porque espero que... Sí Protege la contraseña Ah, claro La ilustre Protege la contraseña Sacrade Es una tarea ardua Que salgan de vosotros jóvenes topos Compartan la misma carga De la ilustre élite La contraseña es encanto, ¿cierto? Lo estoy sospechando desde ya La contraseña es encanto, ¿cierto? Ok, puedo hacer un... Oh Lo iba a saludar porque creí que era un NPC Tercero de caballo, cabeza Creí que era un NPC y lo iba a saludar Pero el juego quiere que lo mate Yo no le iré que no a los desirios de este juego Ataca de nuevo Ataca de nuevo No me acuerdo que hace el mirar a Kel ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué Kel está enojado? Pues está que muera, así que va a valer más el... Va a valer más el... No será el ataque doble de rebote Por lo que estaba viendo Estamos cerca de subir... Ah, sí, bien Lo que llegaba a la... A la mazmorra Para ver si podía abrirlo del botón Eh... Abri subió el nivel Y aprendió una habilidad Que no me acuerdo si lleva puesta en este momento Es importante Vamos a verlo rápido Ya está ¡Habilidades! ¡Abre! ¡Háblame! Guardia cabeza Creo que es este... Eh... Destroza ánimos No sé qué tan bueno sea Debería ponérselo No tengo ni idea Una persona en testato de encanto Predicta una sombra inquietante sobre el jardín No he avanzado a la historia por el siguiente ¡Ostras! ¿Cuál es la contraseña? Olvídalo Has dicho Olvídalo Mal ¡Ostras! ¿Que esto mal te con tus amigos? O... Ok Pero se han quitado las máscaras Abre Adiós Adiós estrategia de giro Porque giro se quitó la máscara Está el topo brote en plan ¡Oh, Dios mío! Están celebrando la muerte de estos dos sobre la mesa Me ha hecho gracia igualmente Amo este juego Ok, pues El otro lado ¡Ah, por Dios! Esto es para apuntar a uno Ah, ya vi ¡Kel! ¿Por qué nunca te tengo a ti al frente? Listo ¡Muerta! ¿La gente se llama un mensaje importante? No A ver, pues De momento esto la bonita está haciendo solo esto Y las testato de encanto, ¿no? Oh, aquí Oh, por lo más a aquel le han dado ya un poquito más de variedad Pero giro digamos tiene un huevo de diálogos con su habilidades especiales que es encanto Has obtenido limonada ¡Bien! Me gusta la limonada ¡Hola! Cuatro contraseñas que se deben decir ante la estatua de encanto Para revelar un túnel secreto Naturalmente como un miembro de la élite elegida Se me ha dado la responsabilidad de proteger La segunda contraseña de cuatro ¿Quién sabe la contraseña, eh? No tan rápido, amigo Tengo que decirte que eres terriblemente alto para ser un topobrote ¿Cómo puedo saber si realmente eres una criatura más inteligente y majestuosa? Si eres una de las criaturas más inteligentes y majestuosas que existen ¿Crees que le diré la contraseña a un posible espía? ¡Ja! No me voy a reír ¿Estás tan seguro de que eres un topobrote? ¿Por qué no lo demuestras? Te dirá la contraseña Si puedes adivinar en qué estoy pensando ahora mismo Tofu Encanto Tofu Supervivencia Olvídalo Tofu Ah, mmm Delicioso tofu Mmm Cogible tofu Me disculpo por dudar de ti Supongo que hay todo tipo de topobrotes Ahora Perdón por mi racismo Acércate más La contraseña que me han confiado es Donut ¿La tienes? Prometo que no la irás a nadie ¿De acuerdo? Donut Ok, la segunda es Donut Estaba en el camino Merecía morir Ok, iniciativa 15 ¿Por qué tengo la vida? Ah, por el T Va Al meta hay que ¿Cuál hace más daño? Es que estos siempre logran matarme Así que dirigo a Harold Morite A ver, ¿Esto es importante? No Pues... ¡Harold! Morite Todos terminan siempre con un estado de ánimo concreto Y te están todos de giro Neutral Yo soy el único que piensa con cabeza fría en este grupo A ver Apuñalamiento Cabezazamiento Rebotamiento Y atacamiento Ok, ha muerto uno Las puñalas ¿Qué ustedes? ¿Quieren que no? Somos potentes Las cabronas Llámala a Uri Quiero curar el labio ¡Bien! ¡Bien! Ahora Siguiente a manmorra Bueno, manmorra ¿Qué dice manmorra? Pues... No Aquí había algo ¡Uuuh! ¡Tampilla! ¿Qué estoy viendo? O sea Primero terminaré el... Hacia este lado no estoy viendo nada de encanto, ¿no? No 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 Ok Vamos a ir por la sandía Vamos a ver si me dicen las contraseñas Y... Y ya es todo Tomate Ok ¿Cómo es nuestro tomate? Hay cuatro contraseñas que deben decidir ante la estatua de encanto para revelar el todo el secreto Naturalmente como mira la elite elegida Él es la cal... Calamosita La calamitosa Se me ha dado la responsabilidad de proteger la segunda cuarta... La segunda cuarta de cuatro O sea, la cuarta Pero... Pero puede que debo aferrarme en esta contraseña súper secreta y tal, ¿verdad? Pero como se trata de... Pero como se trata de comida así que ahora estoy pensando en comida todo el tiempo Me da un hambre que... Empecé a masticar la hierba para apaciguar mi apetito ¿Puedes creértelo? Debería empezar donde comer al lugar de por aquí ¿Y qué tipo de contraseña es? Es mermelada de todos modos Es por ese estúpido nombre cariñoso que el tipo azul raro siempre llamaba encanto o algo así Por favor No hay ningún secreto, cualquiera puede ganar eso Siempre andaban por aquí y actuaban como una pareja Llamándose de nombres estúpidos Diciendo cosas como ¿Por qué no me has pedido que me case contigo todavía? Lo siento, mis amigos no prueban nuestra relación Ni así todo el tiempo ¡Qué pesadez! Pero es igual Todavía sigo atrapada aquí protegiendo las contraseñas Con esos tres otros guardias Esos tipos no podrían guardar un secreto Ni para salvar sus vidas Así es Tan peda que me si... De mí si quiere No me importa La que está atrapada en este rinconcito solitario El jardín protegiendo a palabra mermelada Menudo fastidio Estoy seguro que el primero y el tercero no me dijeron la contraseña ¿Me habréis traído muy fuerte? ¿Quieres librar a las... Pero why no? ¿Seguro? ¿De verdad? Sí, why no ¡Ah! ¡Oh no! ¡Sé quién eres! Hazlo feliz A ver Con suerte Esto va a ser más fácil que el lado de... ¡Ostras! Tú puedes Mátanos a todos Ok, bueno Podemos vivir a base de apuñalar gente O sea Nunca ha salido mal ese plan A ver Habilidad Eh... Hora... Más... Por ahí que tenía algo para revivir Ah... No tengo nada que... Los rositos pero me pueden matar casi inmediato ¡Yay! ¡Puñalamiento! Ha sido un ataque conmovedor ¿Cómo de qué? Ok Le estamos haciendo un daño diría yo Un gran rugido se enfada ¡No! No, no, no No hay enfadarte O sea, te enfadas Yo me... Yo te enfado Más apuñalamiento por favor Más cabezazos por favor Eh... Tú más... Eh... Tú curate Tú curate hijo Eh... Sin corazón y 50 No necesito tanto de momento Sin de corazón Todos los amigos no necesito tanto 60 Todos los amigos no necesito tanto Con todos los corazones de un amigo 60 Está bien Y... Yo diría A... 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 A Tícalo ¡Hostias! ¡Hazlo feliz! ¡Ay! Por ahora que lo... ¡Maja! Malo será tener un... Malo será tener un... Fue así Revivámoslo Para que lleve un poquito de experiencia ¿Dónde está? Abajo el tono Oh, venga Este la única... El único tono ¿Va? Con suerte No... ¿En qué me he metido, gente? ¿En qué me he metido? 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 Bueno... A ver... ¿Cuál es la vida a Aubrey? ¿En qué me he metido? ¿En qué me he metido? ¿En qué me he metido? No cura... No cura... Eh... Es muy lento... Bueno... Bueno, es más rápido que Aubrey... ¿En qué me has cambiado un gran rugido? En el gran rugido... Se enfada... Ok... ¡Sigamos apuñalándolo! Estuve siguiendo cabezazos... Eh, vamos a Tengo solo una, pero Provoca el estado feliz Es que mientras tenga este enfado Vamos a jodernos vivos Ta-da Ok, 180 Oye, bien, bien, bien Apuñalar a gente feliz Es glorioso Bien Quiero irme de aquí A ver Vamos a A tofiar Bien Ahorita ya le falta mi insumo Esto, esto me está jodiendo la vida Ah, ya está bajando el número Ay, por Dios Estoy tan harto ya de estos combates A ver Por lo menos sabemos que Al que nos encontremos antes Podemos matarlo Voy a ir a matarlo eventualmente Sí Se lo merece Estoy pensando hasta En colocarle estado triste Para que los ataques le quiten Creo que cuando atacamos a alguien con tristeza Recuperamos puntos de De magia De magia, no No, pero Sigamos con el plan de La felicidad Absoluta Y yo creo que todo saldrá bien Debería cambiar esta habilidad A giro Porque Normalmente atacan a uno específico Así que me dejan temblando Oh, tengo Oh, oh Puedo eliminar yo los Pero si Nuestra estrategia Es que esté feliz Así que de momento no Aunque tal vez Nuestra estrategia Más Ostras Llamar a Obri Por favor Ok Puñalada Cabezazo Ataque normal Cocinación Pero yo creo que De momento estamos bien Espera un segundo Esto es importante Más cabezazos Más ataques normales Y ataque normal Ahora mientras Está ocurriendo esto Bien No hemos muerto Estamos vivos aún ¿Cómo? No sé Ya Mátenme ¿Dónde corre? Ok ¡Habemos plan! Bolsillo A ver Realmente Giro es el que Menos gasta magia De momento Bueno Que Debería de poder Cambiar Pasarla A que Es que Duele Este Duele esta línea De combate Yo creo que Giro puedo Dejarlo Sin Y otra vez Lo mismo ¿Cuánto le hace falta A mis personajes Para subirse De nivel Vamos a hacer cabezazo Vamos a hacer cabezazo Molestamos Y con Giro Le quitamos Un masaje A este hombre Va a ser Obviamente El mejor plan Que hemos tenido Nunca ¡Hostias! Me ha atacado El oso Ahora estoy triste Bien 169 daños Estaba bien Ok Pues Puñalada Cabezazos Atacos Cocinación Bastante bien Puñalada Cabezazos Atacos Cocinación Pasar a Giro Va a ser Que no Se lo intenté Pasar a Giro Lo prometo Bien Ya puedo Continuar con la aventura Ahora he subido Nivel 18 Bien ¡Ah por Dios! A ver Esto se puede Pero el leveleo Me está llevando A saco Caramelo Usa caramelos En tu vida No me moví Poema triste Cabezazo Molestar Esto es muy repetitivo ¡Ah por Dios! Quedate así ¡Puñala! Cabezazo Mátalo Cocínate a ti mismo Pásala Cocínate a ti mismo Que necesito Que el curandero No esté curado Bien Podemos gastar Un turno En rugir Oh oh Bien bien No ha gastado Turno en rugir Eso es distinto Podemos incluso Atacar lo normal Diría yo Para hacer la matación Bien Bien Y ahora subimos de nivel Supongo No Os odio a todos A ver La verdad Quedamos bastante bien De vida Creo que ha sido útil Que Aurea Ya subió de nivel Vamos a cocinar Ya pasamos Ya estamos pasando Ya pasamos la mayoría O sea Nos quedan solo cuatro En fila O sea Malo será Podemos triste Pa' ti Cabezazo Pa' él Molestad Pa' ella Y tú Masajearle La espalda Al oso Ya hemos descubierto Que les encanta O sea Osos en el bosque Los masajeas Y ya está Ahora Puñal Al sarro Yo iría Cúrate Pero Tan poca Te falta mucho Le daño El próximo turno Y aumenta su presencia Pues Podría No me arriesgaré Porque está Muy cerca De morir Cambio Cocina Pasar ahora ¿Cómo es que Miss? Ok Has compensado El miss Debería Ponerle A giro Un objeto Para subirle La velocidad Porque me interesa Que Que ataque Antes Ostia Pero Si no está La persona Vamos a ataques Normales Bien Ahora se han subido De nivel Dolorosa Verdad ¿Eso qué es? ¿Y por qué Quiero saberlo? A ver Omori ¿Qué has aprendido? Ah Tu poco no lo he usado Inflina daño Si el enemigo está feliz Se reduce mucho Su velocidad Porque no me acuerdo Que tenía yo Esto A ver Inflina daño En el enemigo O morir En el enemigo Suponente Ok Ok Podemos cambiar Poema triste Por dolorosa Verdad Hace Es que Hace el mismo Podemos probarlo O sea Probar Podemos A ver Tu cocina Le recupero A ti A Omori La magia Yo creo que Podemos A ver Hemos subido El nivel Malo será Dolorosa Verdad Cabezazo Y el cabezazo Era mucho más Daño Bien 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 Me gusta Me gusta O morir Será el siguiente Porque es el segundo Más Ostras Yo creí que O moriría El segundo Más rápido No le ha hecho Mucho daño Pero Ha estado bien Caray Y le iba a darle A llamar a aquel Ostras Bueno No ha hecho Tanto Que pase Apuñalo A alguien Tuviste A ver Podría molestar A aquel Mismo Espera nada Sigamos Con ataques Normales Tu cocina Uff No hacen Nada Bueno Por lo menos Le estamos Quitando La magia Igual Le queda Pasar a Ori Por si acaso Ha sido Ha sido Un buen Daño Yo creo Que la va a dejar Poder Matri Este A O morir Ah Por Dios Habilidades Dolores La vamos A dejar Como Matri Ya Obri Tiene Algo Más Es que Guardia No me Gusta Espíritu Equipo Pone Feliz A Obri Un Amigo Enemigos Felices De estos Ánimos Podría Estar Bien Creo Creo que Con esto Podemos Vivir Ya Falta Poco Ya Falta Poco Me Quiero Pegar Un Tiro Ok No me sirve Llamar a nadie En este momento Es que Todo está siguiendo Tanto el mismo Patrón Que es en plan Bah Me mata Una cosa U otra Más que todo Por pura suerte Por falta De ella 69 Nice Oh 200 Ostras Se ha sido Muy fuerte ¿No? A ver Yo creo Que con ataque Normal Es 109 Bastante bien Bien Falta A ver Tú te esperas Listo Ahora A morir A morir La costa Eh Ok Lo mismo Se me olvidé El masaje En el anterior Ah Se ha dado Mucho daño Bien Sigue haciendo Buen daño El cabezazo O sea Eso no lo quita nadie El cabezazo Es muy buen daño Es que al Es que estando enojado Le hace muchísimo daño Que el Pero no me vale la pena Porque también Me hace muchísimo daño A todos No por lo menos El ataque Con Auri Llegó más de 100 Algo es algo Ok Se ha vuelto A enojar Pero Malo será Que no estamos Cerca de matarlo Correcto Es el último O sea Después de esto Voy a ir a guardar Así que Para que Gastemos magia Ostras 99 Casi 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 Para el 100 O sea Ya estamos Consiguiendo Buen daño Con Amori Bien Menú completo Jack Jack Abaza Por si es de mermelada Esto de que no es De que colo El menú completo Verde O sea Es comida Ah no No es comida Cola de zorro Si si Es comida El menú completo Bueno Que cura Todo A todos De pronto Libertad Ok Los de aquí Si no me dijeron El No me acuerdo Cuales en las Esto me curaba No También Oh si si De eso me curaba Ok Entonces me dijeron Que la segunda Contaseña Era donut Y la cuarta Era mermelada No me acuerdo Cuales en las De aquí Debería Si guardar ¿Dónde está El de las Contaseña De acá Ahí está No me acuerdo Si tú me decías Una contaseña Pero La La tercera Contaseña Ok Ah ¿Qué sabe La contaseña? Ay no Lo siento Se supone Que no voy a decírselo A nadie ¿De verdad Necesitas? ¿De verdad De verdad La necesitas? De verdad De verdad De verdad Necesitas Pero De verdad 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 La necesitas Supongo que no tengo Telección Entonces Pero tienes que Promete Que no le dirás A nadie Juramente Meñique Si No tenemos Meñique Y listo Me preocupaba Que podías Haber sido Alguien Poco fiable Ahora Acércate más La contaseña Que me ha confiado Es relleno De ¿La tienes? Promete que no le irás A nadie De acuerdo Ok Tenemos que una Scar recolecta De Ah muerto No hay cualquiera Pues está Muy muerto Eh Podemos Este plan Ha seguido Funcionando Desde entonces Me hace mucha Gra que el jefe El enemigo Importante Lo hemos matado Con el mismo Bajo el mismo Concepto Fox Se te te daño O sea Eso ha sido Como No sé Mucho Por lo menos El cabezazo No quita mucho Pero Ha lanzado Hechizo Yo Que guapo Lo hay tu Cosimo No sé No sé Por qué Lo ha dado Por muerto Le ha apuñalado El sombrero Ha muerto Porque le ha apuñalado El sombrero Ok Se me cuenta Que hay guardado El cerebro Se me cuenta No podía Hacer de otra forma Ok El de aquí abajo Es el último Que me falta Dime tú Lo que tú sabes Se te daño En el jardín Verdad Hermanos Y hermanas ¿Es que quieres hablar Con tu seña? Me disculpo Me temo que Eso no está En mi jurisdicción Aunque Supongo que algo delicioso Blanco y en forma de cubo Puede hacerme cambiar De opinión Justamente me quedaba uno Oh Delicioso Y irresistible Tofu Supongo que podría ser Una excepción Pero solo por esta vez Ahora Acércate más La contención Que me ha confiado Es dulce ¿Lo tienes? Promete que no le irás A nadie ¿De acuerdo? Ok Me hace mucha gracia Que para pasar Disimulados Matamos Con los que Tenemos que disimular Es el mejor plan De disimular Debería guardar Hola Estamos todos los días Cortando enrederas Pero parece que Nunca tengo una mujer De abajo Cortar 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 Estas enrederas Son tan duras Como yo Y la tengo dura Como una roca Estas enrederas Para acabar conmigo Ya se me ha llegado Creo No paramos de cortar Estas enrederas Pero siguen creciendo Casi puedo Volar al otro lado Oh no Cuidado con cortarte Estas enrederas Tienen espinas Malditas sean Estas enrederas Nunca se dan Por vencidas Ah Que raro No puedo ver nada Bueno Ahorita vamos al caballo O sea ya Por hoy Ya hemos tenido Suficientes combates Vamos a guardar Vamos a guardar Todo así Necesito guardar Guardar Ahora sí Continuamos Bien Pues ya tenemos La contraseña Vamos a decir Hola Dan miedo A ver Dulce Y Donut Y Relleno de Y Mermelada Has dicho dulce donut Relleno de mermelada Está bien Bien Me preocupa que esta estatua de mi vida propia ¿Dónde estoy? Cúbos de pintura Hay regalos y nebrillas parcios por el suelo Tengo muy mal presentimiento sobre esto Me gusta Soy masocuita A veces cuando me lo Ahori Ven Mata cosas Son jarrones Mátalos Dos almejas Vamos a recuperar la inversión De estar aquí dentro Esto no es lo que vale nuestro tiempo Diez almejas Esa ni que ya tenía nada Ok ¿Será que hay jefe ya pronto cerca? Yo espero que si Porque ya quiero acabar el arco de encanto O sea Ya estuvo bien O sea Ya Bien Estuvo ya Ahora el encanto Eres el amor de mi vida Por favor visita mi casa Está lista para ti Ay por Dios Encanto eres mi reina Adoro y flipas todo lo que haces Más que nada en el mundo Puffa dispone Vale Ah por Dios Ya está bien El pasado Por lo bueno Ya sabemos gestionar a estos osos That's something That's something And that's important Bueno Malo será que no estés casi muerto Efectivamente Bien Bien Así que No sé Pero Ok Diez almejas Trinta almejas Te he caído Del Primer Momento Que te vi Por favor Esa mía Por siempre Por siempre Bye Ah si Pepinillos ¿Quieres comer unos Ok Why not Hola Tengo un Espíritu secreto Ojalá Tengo cero tofu ¿Cómo es posible que en esta mazmorra Me haya quedado con cero de tofu? O sea Esto es Cuanto menos Raro Tengo cinco de tofu al menos Las tabas no las vamos a usar En lista de pollo estaría bien El refresco estaría bien Tengo un Mermelada Cuatro mermelada vitales Están muy bien Dos de estos estaría bien Para completar cinco Me gusta tener múltiplos de cinco En el inventario Me parece bonito a mi Es una costumbre ya muy mía Que me pone nervioso Que no sé Cuando no es así Fuck No sé contar También Muy de mí No saber contar A ver Solo este es el único Que no tenemos Podemos Simplemente por Mi talk De no tener las cosas En múltiplos de cinco A ver Pues Pues hay para comer En todos lados Esto me dice que guarde Me dice que guarde Pero aquí no está Mari A Mari Vamos a matar Encanto Bien Ah o no Pero porque van al escenario Por fin hemos salido Pues Pues yo Entonces no hay Encanto aún Vaya Porque hay tantas Gracias Si va a haber Encanto Entonces Parece que alguien Está a punto de casarse Ok Si hasta encanto Aquí Muy fuerte Oh oh El espectáculo Está a punto de comenzar Escondámonos ¿Quieren verlo? Nuestro propósito Escapar Es más Nuestro propósito Es fácil Pues para Ya no sé Si va a haber Encanto o no Bienvenidos Bienvenidos Hoy es una ocasión De lo más Te hacen dental Después de 42 temporadas De la búsqueda De corazones De encanto Ha llegado el momento De emitir Nuestro episodio final Ha sido Un viaje Emocionante Gracias a todos Por ser el mejor Público posible Desde que estamos En el aire Hemos buscado Rigorosamente Un pretendiente Perfecto Para nuestra querida Encanto Y todas las veces Lamentablemente Encanto no puede Encontrar a su amor Verdadero Pero esta vez Creemos Que realmente Nos hemos superado A nosotros mismos Este es El momento definitivo La historia Comienza aquí Apagad las luces Por favor El episodio final Comienza ahora Que comience La boda La boda Por favor Dan la bienvenida Al pretendiente Perfecto De encanto Vemos Y ya nos agiró Con los otros No Mori Dame la mano No quiero ir No quiero Va a ser Capitán Espacio Pues parece Que no Si Es verdad Ahora lo habéis visto Todo La respuesta Ha sido obvia Todo este tiempo El único pretendiente Lo suficiente Magnífico Para encanto Es ella misma Silencio Silencio Comencemos La ceremonia Otra vez Las voces Por favor Que se vayan Cando Dormidos Hay que ella misma Sea la novia Me ha matado Quita de ahí Mike Queridos Presentes Nos reunimos Hoy aquí El gato Se va a casar Consigo mismo Que patótico No te rías Que yo En realidad Siento un poco De pena Por ella Ahora Alguien se pone A este santo Patrimonio Se levanta Giro Yo Me ha reemplazado Muy rápido Me ha superado Muy rápido Habla ahora O calla Para siempre En este caso Por el poder Que me ha Que me ha sido Otorgado Yo te declaro Encanto Y encanto Ya puedo empezar A Me opongo Detener esta voz Inmediatamente Es Capitán Espacio Ah es Es No lo hagas Encanto Esta voz Es una farsa Quiererte a ti misma Es una cosa Pero Esto es ir Demasiado lejos Ay no te lo traves ¿Cómo te atreves A volver a poner Pianqui Guardias Guardias Ya todos Están muertos ¿Cómo? Encanto Estás cometiendo Un error No puedes casarte Contigo misma Bueno Si Si puedo Firmé los papeles Y yo también Perdón Pero el concepto Me hace mucha gracia Hay alguien para ti Ahí fuera Lo sé Hombre ¿Qué estás haciendo? Va a enviarnos A la mazmorra Otra vez No entiendes Nada Fan aleatoria De Giro Una vez fui Una joven Princesa Yo también Pensaba Que había Alguien para mí En el universo Pero eso Está en el pasado Ahora Ya no creo En el amor Verdadero Nunca volver A amar a nadie La única persona Que a la que voy a amar Ahora en adelante Es a mí misma Ahora guardias ¡Apresadla! Giro No me parece buena idea Encanto Escúchame No tienes por qué Hacer esto ¿Qué? ¿Qué es eso? Podría ser Giro Mi héroe Ha venido A por mí Está amando este episodio Sin contarle los osos Ay mi querido Giro Sabía que no me abandonaría Cómo me conmueven Tus palabras Te sigo odiando Aunque lo nuestro Ya termina Mi corazón Aún no te ha olvidado Te daré una última oportunidad Cásate conmigo Giro Aquí y ahora Hazlo y dejaré Que tú y tus amigos Leía amigos Y tus fans Sigáis con vida Espera ¿Qué? No puedo hacer eso Es una locura Combate ¿Qué es esto? ¿Me rechazas? ¿Otra vez? Pero ¿Cómo puede ser? Yo No Lo entiendo La hemos liado Ah Sí Ahora lo veo todo claro Lo admito Me equivoqué contigo Giro Pensé que eras un digno compañero Pero Pones que estás celoso de mí Como todos los demás Sí Debe ser eso Mi mirada es lumbrante Mi sonrisa encantadora Mi personalidad sociable Debe ser tan difícil Para ti incluso estar en mi presencia Bueno Ya no hay necesidad De desesperarse Terminaré con tu sufrimiento Personalmente Encanto chico mágico Para matarnos a dos Adiós Peones miserables Nos encerraré En la mazmorra Para siempre Ok A ver Vas a ir a mi mazate Ni momento ha funcionado No seré yo Que le diga Que no haces estrategia Malo será Que sea más fuerte Que los osos Ay por Dios Malo será Que sea más fuerte Que los osos La verdad Ah entonces está en fa Ya está Ya está Ya está O sea Sí Hazla triste Y esto va a ser Muy divertido Hazla triste Y esto va a ser Muy divertido Ahora pasar a Pasar a No, no, no Quería el ataque Último Malo será Que no lo consiga Ok Encanto se hack Está feliz Ok Ah no, no La necesitamos Estreste Llamar a Aure Vamos Aure Ok La música está muy buena Bebe Me seguí gastando Las habilidades Es inútil Idiotas Te podéis aplacar Mi energía positiva Mi encanto está feliz Mi encanto ya no puede Tristezarse ni enfadar Ok Pues El plan de ataque Es Enfadar a todos Enfacer a todos Menos a Aure Aure Tú sigue Tú sigue Enojada Que pega Move Fuerte Es más Estoy pensando Si Ah no Enfurecido Creo que es más fuerte Que molesto Ostras Ostras Que le está triste Me hace gracia Que le está triste Es que hace pulpo el daño O sea O sea O sea O sea Por favor Eso es mucho daño A ver Vamos a subirle Un hora De un amigo No El 40% Esto Puede ir bien Ok Giro ha muerto Eso es malo Pasará Aure O sea Hasta que no resiste Giro No podemos hacer Ataque conjunto Así que patatas Ok Un buen instante Que se Pelear Eeeh Entristécelo Recuperarle la vida Completamente A A Aubry Y Aubry Eeeh Resucita Adquirido por todos Giro Ah No me dio tiempo Enfurecido Oh por Dios Bueno Nos va a tocar Sobrevivir A base De Eeeh Quitar estados Ok No puede enfadarse Ni entristecerse Pero Probablemente Podamos quitarle Eeeh Probablemente Podamos quitarle Eeeh El estado Alterado ¿No? Ya está Vícola en la vida A todo el mundo No tiene Ok 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 Problemas The more The more we know Eeeh Habilidad Eeeh Eeeh Aaaaaa Ataque normal Vamos a ver que tan Yo No Si ataque normal Dejemos triste Solo a Kelia A ver Necesitamos curarle A todos Curación de vida A todos Esto Necesito Ok No le ha hecho Mucho Y ahorrar Para el ataque especial No se te que me hice Levantarme la mano Idiatas Deberíais arrollaros Arrollate a esta Eso es un cuchillo Bien Estamos bien de vida La necesidad de poner A todos tristes Es cada vez mayor Vamos a Seguir poniendo A más gente triste No Vamos a seguir apuñalando Vamos a seguir así Ok Eeeh No se enfa A todos menos A Abre Ok Ok Ahora Como ahorita Tienes que hacer un ataque Normal Para poder hacer El Ultimate A todos Entonces Ataque normal A Ataca No aprovechamos que Tenga la espada Cabezazo Ataque Y Masaje Atatimismo Ostras Ah Mis reyes Y mis gracias Son ilimitadas Y eternas Es una pena Que no podré disfrutarlas Por mucho más tiempo Encanto Siente Euforia Ok Libera la energía A por todas La matación Ha sido un bonito Mucho daño Giro se calma Bien Cuántos daños No he sido Mucho Entonces Pogema triste Para ti No puedo hacer más Cabezazos Porque no tengo vida Ataque normal Tú eres el primero Así que Vaya a curarla A ella Un ramen Estará bien Mientras tanto Tú siguiendo Masajes Todos combatiendo Mientras tanto Pero Quieres un masaje Bien Ok No podemos apuñalar Pero por lo menos Nuestro ataque Será más fuerte Tal vez Debería aprovechar Y entristecer A 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 Si Vamos a ir Curando A Cada turno Con giro ¿Por qué todavía Se estáis en pie? Se ve que las cucarachas Son resistentes Me encantó Entra en cólera ¡Oh, por Dios! Ok, ok Vamos bien de vida ¡200! ¡Están enfadados! Ok Ataques normales Tú sigue dando cabezas Me gusta Me gusta el plan Dañas tres veces Estás triste O sea Va a ser incluso Mejor No quiero masajear A Auri No te jodes Ok, me ha enfurecido A O morir Ay mierda A Los dos Que Tienen Que Estén A Todos Ah, no No, no Lo siento Que se Hace Bien 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 Entonces El ataque De Que Va a ser Mucho Ok, ya Vamos a atacar Va, si A pesar de que Esté en cólera Sigue haciendo Muchísimo daño Por si acaso Si la mata un cabezazo Yo feliz Ah Ok, estamos bien Y ella no Bien No Es esto Lo que llaman Derrota No me lo No lo puedo aceptar No lo aceptaré No soy más Que un puñado De campesinos El grupo Mori Salsa con la victoria Bien Has ganado Sin cumple Oh Oh Aprendí a evitar Oh ¿Cómo es que te vas a obrir El mismo nivel? Aprendí al lanzamiento cargado ¿Cómo obrir Está el mismo nivel? Siempre iba Atrás Aprendí a cautivar ¿Cómo puede ser? Vosotros No sois nada ¿Cómo os atribuís A desafiarme? Metedlos En la mazmorra Guardias 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 Somos muy poderosos Para ellos Se acabó Encanto La boda Queda cancelada No No puedo aceptar esto Dejadme en paz Capitán Espacio ¿Tú? 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 ¡Idiata? Pensé que te había dicho Que nunca volvieses A aparecer por aquí Ay, encanto Mi encanto Mi dulce Donald Relleno de mermelada Por favor En el mismo escenario Mejor vi a las formalidades Mike El verdadero amor No puede esperar Vamos a follar En este mismo escenario Sí, claro Mi reina Por el poder que me ha sido otorgado Yo declaro Encanto y marido Espacio Ya puede empezar A la novia ¡Estás en chura! Sí follaron Encima del escenario Ay, encanto Viajemos juntos Para el universo Y dejemos todo esto atrás Ay, sí Sí, marido mío Ir a cualquier parte Mientras sea Contigo Marchémonos Mi encanto Hemos estado separados Demasiado tiempo Ven a mi Mi nave espera Sí, claro Querida La nave empieza a moverse De lado a lado Pero primero En último Cada cosa ¿Qué debo hacer? Topo brote Mike Dame el botón ¡Destruiré todo! De inmediato Mi reina Es un botón De otra destrucción Y se muere ¿Os imagináis? Ya no necesitaremos Ya no necesitaremos Ya no necesitaremos Ya necesitaremos Todo esto Estoy listo querido Por fin podemos Estar juntos Ven mi reina Nuestro carruaje Que nos espera ¿Qué hace Mike aquí? O sea Ya hice lo que debía hacer Está temblando ¿Por qué están cogiendo? No, ya habían hecho Un agujero No me preguntes Menudo final feliz No creo que se vaya A terminar nada bien Sí Creo que ha sido Una completa Perdida de tiempo El vínculo Con tus amigos Ha hecho más fuerte Ok Los movimientos De seguimiento De todos Se mejor Oh Oh Pueden avisar El hueco Hay Hay eventos Porque Porque ya no existe Encanto Ay no Hola Sombra De Basil Lánzate Al agujero Lánzate Al agujero Lánzate ¿Qué pasa Mori? ¿Algo va mal? Es que siento Que algo me dice Que me lanza Al agujero Pues Hola Agujero ¿Cómo estás? Hay algo Camino hacia abajo ¿Quieres Salto? Why not Si hay algo más Ay está el mouse En pantalla Estuvo todo el rato El mouse En pantalla Si algo me dice Que me lanza Al vacío ¿Por qué no? Ah que han venido Conmigo Bien No Quédate con nosotros No Que él Abre Mi pelo No se distingue Amari ¿Dónde estoy? La biblioteca Del mundo real No Sigo sin Amari Una orquídea Una orquídea Garceta blanca Luego de la flor Simboliza la frase Mis pensamientos Se seguirán Hasta tus sueños ¿Todos dicen lo mismo? Si No pueden irse Los libros Montaña de libros Olvidados Atrás del tiempo Los guardianes De esta biblioteca Han falleció Hace mucho tiempo Yo encontré un libro Interesante Leer un extracto Uno por uno Se quedaron dormidos En el camino Noche a casa Después de todo Fue un largo día En playa Y todos estaban exhaustos Que él Fue el primero En quedarse dormido Y luego el resto Cuando el sol Se puso Sobre la autopista La cabeza de Por reposar Cientemente En el hombro Bueno entonces no era aquel En el hombro de Una sorquía repentina Lo despertó Pero no se atrevía A abrir los ojos Fijió a estar dormido Y calmó su respiración Escuchaba el sonido De la carretera Tal vez En un solo espacio Era Omori Digo Sani Sintió el suave Sol acariciando su piel Y la ligera sensación De dolor en su nariz Por la quemadura solar De la mañana Estaba feliz Muy muy feliz Se hizo una promesa A sí mismo Que pasara Que pasara lo que pasara Recordaría Este momento para siempre Ya está bien Ya está bien Hasta luz Nada No Encuentras un libro Interesante Un charco de zumo Calaba en la moqueta Al lado estaba Sosteniendo un envase De zumo abierto Kel Miros amigos Todos tenían la misma cara Que de excepción Les escapa de una risita De culpabilidad En lo que Apareció menos de un segundo Kel Desapareció por la puerta principal Un pequeño gatito negro Pasó por encima de la mancha Dejando huellas húmedas Por toda la moqueta La cara de Hiro Se puso roja Y gritó el nombre de Kel Pero Kel ya se había ido Hiro le dio a Mario Unas toallas de papel mojadas Me estoy inventando la historia Para que fuesen Los únicos adultos ahí Y si no limpiaban esto pronto La mancha de la moqueta No saldría Tendrían que liar Con Kel más tarde Pues de momento Como lo he leído Me ha cuadrado Así que No veo problema Yo con eso Me encuentro un libro interesante Era un caluroso día de verano Y todo lo que Sonny podía pensar Era que No podían hacer esto mañana El patio trasero Era un desastre Había tablones de madera Esparcidos por la zona Y manchas de pintura En el césped Gracias por culpa Vasily Aubrey Aubrey Sí Aubrey Todo el día Sonny observó a Hiro cargar tablones de madera De un lado a otro Desde la camioneta de su padre Observó a Kel Martillarse los dedos Una y otra vez Y notó que había pasado Más de una hora Desde que Desde que Mario bajase Por la escalera ¿Será su apoyo moral? Ah no ¿Será su apoyo moral? Pensó Sonny Mientras se sentaba Somnoliento a la sombra De su árbol favorito Por supuesto Él sabía que este No sería el caso Por otro amigo Le pedirían ayuda Y no podía negarse La casa de árbol Era para todos Por lo que era justo Que todos se esforzaron Sonny lo sabía Y estaba de acuerdo Pero de mala gana Se deslizó hacia arriba Y se tambaleó Hasta llegar al desastre Sabía que debía Arrimar el hombro Pero justo tenía que ser En el día más caluroso Del verano Austin Money Este año Sonny tuvo la suerte Que le asignaba Un escritorio Junto a la pequeña ventana Todos los días Durante la clase Sonny miraba Con desgana A través de la abertura Las sombras De los árboles Y las nubes Arrastrándose Por encima Su mente Se desplazaba A otra parte A sus propios mundos Sus propias historias Sus propias aventuras Tenía la costumbre De hacer esto Era fácil Para él Perderse En sus pensamientos Hoy fue igual Que cualquier otro día Sonny miraba Fijamente Por la pequeña ventana Mientras las nubes Pasaban una por una De repente En una mano juguetona Le dio una palma En la espalda Sacándolo de su Ensoñación Sonny apartó La mirada De la abertura Que él sonrió Y hizo señas De que la clase Había terminado Y que finalmente Era hora de almorzar Hoy tocaba pizza Y tenían que salir Corriendo a la cafetería Antes de que se acabase El estómago De Sonny gruñó Miró hacia la pequeña ventana Pero Ok Tendría que continuar Su aventura Todo día ¿Por qué habrá General mío A las arañas? Madre de Dios Llegó el atardecer Una extraña estatua Vigilaba el lago Escondido Poder significaba Algo en el pasado Pero ahora Sus grabados Serán ilegibles En cualquier caso Esto no le importaría A los que la visitaban ahora Solo estaban aquí Para usarla como trampolín Las hermosas Los dos hermanos Las hermosas Los hermanos Se turnaban Para saltarle de la estatua Giro saltó primero Luego que Luego Giro otra vez Luego que El otra vez Los hermanos Animaron alegremente A Sonny A unirse a ellos Y después De pensarlo Detenidamente Sonny aceptó Con cautela O esto también Puede ser un tú Sonny subió A la estatua Y miró el agua En movimiento Podía oír los latidos De su corazón Sus oídos Comenzaron Ya está bien Sus piernas Parecían ir a ser En cualquier momento Intentó concentrarse En su respiración Sintió Que algo se rascaba Sobre su hombro Y sus ojos Se abrieron Como platos Cuando se encontraban Colos de una araña negra Ah En ese instante Sonny perdió el sentido Y cayó al lago El agua Le llenó la nariz Con sus extremidades Pero el agua Era más fuerte Era demasiado débil Demasiado indefenso O sea Era lo que él creía Sonny cerró los ojos Y esperó Que los hermanos Lo salvasen Ok Pues nos acabas de explicar El motivo del mío De las arañas Ok Siento que me paro ahí Y avanzaré al mundo real Así que ¡Ele! ¿Qué han seis teclas? Parte de la estantería Ha sido vaciada Hay un agujero aquí Mirar cuál es el agujero ¿No? Es que no sé ¿Cuál de estas dos Avanzará en la historia Y cuál no? Todos habían vuelto hoy La ocasión especial Era el sábado por la mañana De 7 a 11 Un grupo de 6 amigos Comían un delicioso Desayuno casero Y veían la tele juntos Era la parte más agradable De cada semana Sonny miró el reloj Las 8 Quedaban dos horas Podría ver la tele Con los demás hasta las 10 Cuando llegaba su tutor Sonny hizo una muestra La que pensó Que sería un pasatiempo gratificante Y no era más que una molesta En lugar de ver los programas Con el resto de sus amigos Él sería el único Que se lo perdería Si tan solo Pudiera ver la última hora Con todos los demás Si tan solo No tuviera que tocar el violín Algo está abierto Tal vez no avance esto Tal vez sí Ah, es fácil Ay por Dios No te olvides No te olvides No te olvides Está en la caja de juguetes No importa Algo ha cambiado Sí, ya casi completamos El welcome to black space Ahora La pista de la W ¿Cuál es? En este sentido El intestino De una ballena ¿Qué es específico? Entre otras Ok Pasando tiempo Con una rana Ok Welcome Tu Bueno La otra La O Tu El gran ataque Burbujillante Black space Space Dentro de un caparazón Vivo En un inodoro Ok Bueno Esto es definitivamente distinto Dentro de Está completamente oscuro No lo recuerdo así para nada Bueno Here we go again Tenía que Quedan dos días Y no investigué la luz Porque yo creí que era Lo que avanzaba la historia Bueno Se pondría que es otra vez ¿Qué? Tengo un mensaje nuevo Ay Yo soy Soy mamá ¿Estás bien? No has contestado A mi llamada Ni a mis mensajes de voz Si sigue ignorándome Empezaré a preocuparme Otra vez Otra vez Espero que lleves bien Las tareas No creo que pueda terminar Yo todo en un día ¿Has visitado Aquela al final? Si no No pasa nada No entiendo Tómate las Cosas a tu propio ritmo Por cierto Puedo revisar el armario Abajo A ver si hay algo Que quieras conservar Realmente tiraremos Lo que ya no quieras Soquean dos días Antes de que vaya a buscarte Bueno Eso es todo por ahora Te quiero Adiós cariño No quería La lista de tareas Ok Este es el cuarto De María Dice algo Que quiera conservar Hasta la mancha De la moqueta Si hay algo Que quiera conservar ¿Dónde? Pues No veo nada Conservable A ver Baño Dame un sustito Tú puedes Sustito Sé que viene ¿No? Ok Lo acepto Lo doy por comprendido Bueno Hola ¿Qué tal? Hola Hola Sani Sani ¿Estás ahí? ¿Qué hay que hacer? Abrir la puerta Hola Sani Buenos días Bueno Más bien Buen mediodía Resulta que Iroh no volverá Hoy hasta la cena Así que Pensado en pasarme Un poco más tarde Mamá quiere que compre Unas cosas En la plaza De lejanía Antes de que Él vuelva Y Pensé que sería Más divertido Si íbamos juntos Plaza de lejanía Ha pasado un tiempo No me acuerdo ¿Dónde es? ¿Quiero venir Sani? Por supuesto que sí Vamos Vamos Bueno Puedo guardar aquí Así que No puedo convidar A Kel No Bueno chiquichigas Hasta aquí llega el video De hoy Espero que haya gustado Ha sido más largo Lo normal Pero joder Vamos a avanzar Bien la historia El próximo episodio Creo que antes de ir A donde me dice Kel Voy a intentar hacer La misión secundaria Del mundo Me apetece No va a mentir Quiero ver Cómo soluciona el señor Lo de la tubería Y Volver a hacer matemáticas Todo va a salir muy bien Si ha gustado el video De hoy pueden darle like Y pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados Recuerden que abajo En la descripción Está el twitter del canal El discord del canal El discord de los friendos Y Se me olvida siempre decirlo Este canal tiene instagram Suelo subir las cosas de dibujo Que suelo hacer Suelo 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 decir Muchas veces la palabra suelo Al parecer Allí subo las cosas de De dibujo usualmente Y Si hago algún viaje Alguna vez O veo algo interesante Que me interese compartirlo A vosotros Que no sea por discord Puedes estar allí En el instagram Bueno Ahora si De nada es que decir Nos vemos hasta la tarde Chao chaos Adios Un besaco